bueno bueno chavales bienvenidos a mi canal soy el danis y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de la vuelta de harry y mariló bueno vuelta con muchas comillas y mi crack que es la streamer que da vida a mariló en marbella ya sabéis pues comentó también este aspecto y nos dio unas pequeñas pistas hacia dónde va a ir esta nueva etapa entre ambos vamos a comentarlo y vamos a analizarlo como siempre vamos allá madre mía que está pasando como estáis rubia contra pelirroja exacto que ocurre como estáis no os está gustando la trama a ver gente os voy a decir esto es rol vale y los personajes tenemos que crear un poco de historia así para que haya chicha y limonada para vosotros pero mi corazón solo pertenece a una persona ya lo sabéis tenéis que entender vale que que es que es una historia muchísimas gracias por la sub cristo un besazo muchas muchas gracias todo rol claro que sí gente es simplemente para que la historia ignacio muchísimas muchísimas gracias por la sub nosotros solamente estamos haciendo pues que la historia tenga chicha y limonada entiende tiene que ser que que pasen cosas porque si fuera que hay yo no he visto el anillo mira el anillo qué bonito es lo puede poner no no me voy a poner chat vamos a ir al de este a ponernoslo muchas gracias como estáis no lo pierdas no 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 lo voy a perder está guardado conmigo voy a ir a la tienda de ropa a la cisco let's fucking go ya sabéis la gente suscribiéndose mandando las corazones esta es la comunidad de los arqueanos lo del anillo no me lo esperaba eh y ha dicho que era para oficializarlo pero claro le hemos hecho daño donde está la tienda de ropa vamos a ponernos el anillo si es que se puede claro no nivel 4 me hacía gracia porque harry va a ir a cualquier lado va en coche y si no tiene coche pues roba uno y ya está pero maliloi habéis visto que camina mucho o sea es una chica fitness y a muchos lados va andando la cabeza hey jason muchas muchas gracias chat de verdad muchas gracias a todos por apoyar de esta manera vamos a ponernos la el anillo que nos ha dado que algo me dice que es por aquí tío espérate 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 voy a ponerme el anillo que me ha dado que está aquí entonces está detrás a monastico fantástico me está gustando mucho la novela Maribor no me canso de mirar tu directo muchas gracias reencarnación nosotros estamos intentando que haya historias que pasen cosas muchas gracias Ronald un besazo enorme a harry le pasan demasiadas cosas o sea que tenemos que hacer aquí tenemos que hacer pues que haya algo sabes te amas a harry te amas a harry desde la cuna tenemos que hacer que pasen cosas carlos muchas muchas gracias por ese pedazo un besazo enorme para ti muchas muchas gracias siempre te pone canciones la verdad es que harry harry es mucho harry harry es mucho harry la verdad hombre compañera bueno puede ser que no sea vamos a ponernos el anillo vamos a ver como se hace anillo hostias aquí bueno accesorio torso creo que es ¿no? lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé muchísimas muchísimas gracias a ver se ha remontado porque había mucha gente diciendo que F Team Mariló no sé si os acordáis y este hombre sabe a mi latino huy el tino huy el tino aló Mariló ¿cómo estás? bien ¿y tú? ¿dónde estás? ¿dónde estás? estoy en la tienda de ropa ¿cómo dice? ¿cómo? muchas gracias no pasa nada que tenga un buen día adiós eh erosmit erosmit un saludo perdón 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 Mariló ok dime ¿dónde estás? estoy en la tienda de ropa al lado de comisaría ¿te estás poniendo guapa para mí? ah bueno yo siempre voy guapa Toma eh creo que no me has entendido voy a preguntar una vez más ¿te estás poniendo guapa para mí? ¿acaso crees que no voy guapa siempre? ¿por qué por qué por qué las chicas siempre tienen que sacarle la vuelta a todo? estoy acá afuera mira yo te voy a ayudar a elegir tu outfit ¿ah sí? vaya hola hola ¿cómo estás? hola ¿no te gusta cómo voy vestido o qué? no 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 me parece perfecto pues estaba buscando para ponerme un pendiente digo un anillo que me ha regalado ah solamente eso sí perfecto perfecto ¿no te gusta cómo voy vestido o qué? no nunca he dicho eso ah ¿a ti te gusta cómo voy vestido? vale regresas sí es el uniforme nuestro o sea ¿te gusta o no te gusta? claro que me gusta ¿del uno al diez cuándo te gusta? ah un siete un siete sí no voy a decir nada de Tino porque luego me vienen los defensores de Zayn y no me dejan decir nada de Tino o sea ya sabéis lo que opino de Tino ¿vale? pero que siempre dije que Zayn me gustaba pero el personaje de Tino ya sabéis no voy a decir nada de Tino ¿hola? ¡halo! soy Vega ¿qué pasa? ¿cómo estás? ¿eres nueva ha dicho? ¿eh? esta no es la compañera claro soy Ferrer ah pues eso claro claro no 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 que sí Vega ah Vega he escuchado soy nueva no no pues me gustaría ponerme algún anillo ah que estoy en la tienda de ropa hablando con Marilo que estamos por aquí ¿ese es un ese es un indirecta? ¿cómo? no no si estoy en la tienda de ropa estaba bueno ¿ese es una indirecta? ¿me quieres regalar un anillo? bueno ¿ese es una indirecta señorita? no ah vale 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 pensé pensé que era una indirecta es que bueno me han regalado un anillo hoy ¿quién te ha regalado un anillo? vale ¿un hombre? ¿un hombre? ¿te regaló un anillo? ¿con el permiso de quién? pues con el mismo permiso ¿quién le otorgó ese permiso? ¿tini está celoso? ¿tini? ¿quién es tini? tino ¿qué? o sea encima me dice que te regalan un anillo y ahora me llamas tini a ver tino perdón es que siempre me confundo mmm bueno ¿quién te regaló el anillo? no me digas que el Fadi no no Fadi no Fadi hoy es no sé si se ha encontrado mal no a Barani muchas gracias la depresión ya no despierta no sé estoy un poco preocupada por él ¿por qué o qué? ¿qué ha pasado? ¿se ha matado? no hombre no pero como la última vez dijo que le había roto el corazón pues hostia señorita no es lo que parece señorita pero no es lo que parece señorita por favor bueno ¿entonces vas a buscar el anillo mientras me cuentas la historia del anillo? o voy y te compro un anillo uy uy yo quiero chirme chata ayuda bueno no sé compañera ¿sabes dónde están los anillos? ¿sí? yo sé exactamente dónde está el anillo a ver dónde están vamos yo sé dónde venden anillos uy yo 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 para saberlo ¿usted también quiere saber dónde venden anillos? sí por si acaso aunque no no pero yo es que no puedo me iba a cambiar de ropa y bueno compañera le queda un poco corto ¿no? sí como que tiene media chicha afuera no no pero que le que me lo ha puesto por probar ¿verdad? que no me lo voy a poner esto no 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 oye oye que la gente se lo pone así ¿eh? que está de moda ya pero para... pero claro desde aquí veo media tita ¿sabes? buff que rico en fin voy a cambiar jajaja muchas gracias me están poniendo nerviosas ¿cómo está el cuerpo nacional de la policía de Madrid? ¿todo a la vez? no le voy a decir que... a la mierda de verdad yo no puedo uff a ver qué te está pasando ah... eh bueno es en los brazos lo que tienes que mirar sí 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 es que estoy contestando a... 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 porque me ponen histérica ¿eh? de verdad hoy estoy vamos ya ya te entiendo de verdad ¿eh? entre lo dramáticos que no te contestan mmm... las actitudes dios jajaja tienes a alguien ahí esperando y ahora vamos a ver lo que pasa cuando los chicos se juntan estoy esperando a alguien sí para... para hablar y para comentar porque vamos me pone dios de verdad ¿te gusta mucho? y ahora mmm... justo cuando iba a hablar con esa persona me viene otro que decía no no sé qué o sea le digo... va... pero vas a entrar de servicio y dice no no sé qué ah que es de la policía ¿eh? que es de... que es del compañero de jasi... de verdad no puedo más ¿quién? yo no entiendo a los hombres te lo juro ¿pero quién? no los entiendo eeeh... a este... ¿sabe guardar secreto marido? hombre por supuesto eeeh... con... iba a hablar con Armiche ay... no me he cruzado con Armiche ¿no? no... bueno... pues eso ¿y qué tal? ¿bien? eeeh... eeeh... no sé... es que... ¿ha visto algo raro? supuestamente él pero es que ni siquiera estamos juntos ni nada ya hija... ya hija... te entiendo pero bueno... es que... es que... es que... es que... dios de verdad o sea... y hablo con otro compañero y ya se pone... mmmm... vamos ya... te entiendo joder... pero tú tienes que seguir a tu corazón si es que... a mí me pusieron los cuernos y entonces no sé qué... qué coño hacer claro... me pusieron los cuernos a mí también... no te preocupes es algo normal en la ciudad eh... no pero aquí en la ciudad no fue... fue... antes de venir ah... no... si fuera aquí en la ciudad vamos... eeeh... soy la más putela de... de toda la Marbella no... en verdad no pero... ¿la más putera? no... en verdad no... en verdad no... en verdad no... pero... pero coño que pasaría de... de los hombres pues mira... yo creo que me pasaría para el otro barrio ¿sí? te lo juro ¿tienes curiosidad? curiosidad la verdad que... que tengo... pero vamos... como sea igual que con... con los tíos... yo digo... mira me hago sexo y a tomar por culo mmm... te puedo presentar a alguien ¿quién? mira... se llama... ay... espérate... se llama Kenneth ¿cómo? Kenneth Kenneth... ostia... toma... te paso su contacto ole... pero vamos... yo... no sé... tú simplemente escribele y dile... hola... me ha pasado... tu contacto marilo ya sabéis... para que eligue Kenneth... cuál es la fórmula... que no esté Kenneth jajajajaja... y... que tienes ganas de conocer... gente nueva y ya está... Bueno Pues uno más que menos ¿Ya? Sí Yo qué sé La verdad es que es un tío muy de puta madre Yo confío mucho en él Es el mejor amigo de mi ex ¿Quién es tu ex? Se llama Harry Harry, ¿qué más? Harry Callahan No, espera, Alta Vale, vale ¿Digo qué? Bueno, no sé Bueno, es que No sé si hemos vuelto O Hostia Está un poco ahí, pero ¿Tú lo quieres? Yo lo hago Te demuestra Hostia Eso es muy fuerte, eh Eso es muy fuerte Sí Pero Ahora me llama Nuestro amor es un poco difícil, la verdad ¿Quién te llama? No me lo puedo creer ¿Qué pasa? No me lo puedo creer Hostia, que parezca Blancaria Ahora me llama que está Joder Ahora el Turner Que no lo sé, chat Si somos ex Si hemos vuelto o no No me lo puedo creer, tío En fin Un momento No sé por qué tengo mensaje de mis moderadores ¡Ah! Ah, que me habéis pasado las canciones Vale, espera Ahora va a reaccionar a la canción que le puso Harry ¿Esto es? Chat, pero esta no es la canción que me ha puesto ¿Qué me habéis pasado? Sí, sí es, sí es ¿Esta es la canción? ¿Esta es la canción que me ha puesto a mí antes? ¿Y ahora dónde va? Ah, perdona Estoy un poquito mirando el móvil Un segundo Ah, ok, ok Sin problema Creo que es un término normal Si me dejo a ser y superman Para ti yo puedo cuidar No hay que pensar más Viste mi animal espiritual Un perro de muestra lealtad No me hagas esperar más Marilo, Marilo Tú eres mi gran amor De tu me mano te toca ¿Esta es la canción que me puso antes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Esta es la canción que me puso antes? Marilo, Marilo Marilo, Marilo Marilo, tú eres mi gran amor Me ponen de toda mi razón En el pasado mi corazón fue lastimado por haber pecado inocente Le entregué mi alma y mi mente Y a cambio solo me fue indiferente Ese día fui capaz de entender que no cualquiera has de querer Entonces me prometí a mí mismo Nadie tan fácil dejar acceder Hay una foto nuestra Digo, de Marilo y de... Sí No 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 Luz es diferente, todo, luz es vaciar Porque todo es la ropa, juguemos billar Si quieres el palo, pues aquí está Con mis bolas, tú puedes jugar O también al tercer, no me voy a encontrar Ten cuidado, al encoche andando No te confundas, el freno de mano Y otra cosa, termina escalando Una invitación basada en tus manos Bendito al mano del agricultor Te recolecto el algodón Ojo, es larguita la canción, ¿eh? Y yo, esto está muy bien hecho Pero esto es alguien cantando también O ya Qué grande, tío Comenta uno en el chat Fatality total al tino Qué bueno Habéis visto que se ha fumado el tino, ¿eh? Bueno, chat, si podéis Verlo y darle like y todas estas cosas Porque esto está todo guapo Pero esto es IA ¿O qué pasa? Le voy a dar like y me voy a suscribir, venga Hay que apoyar todas estas cosas Suscribirme Es maja, ¿eh? La micra ¿Cómo no estás hablando? Dando cariño a toda la gente que Que hace canciones Alguien la canta IA Es de alguien Pero este ya no es cuervo, ¿no? Es fin maco Es voz humana nada de IA Madre mía Ahora, no entiendo por qué Yo en el juego no lo escucho tan bien Qué bonito sería la pedida de mano en un robo Hostia Sí, es fin maco, dice cuervo Buah, tío Pues nada, yo me he suscrito Le he dado like Por favor, si le dais like Y apoyáis a gente que hace este tipo de cosas Que también está muy, muy guapo Ya sabéis Apuntad Por favor Apoyen todas estas cosas Madre mía ¿Qué te pasa a ti? Pues que, bueno Estaba intentando superar lo de mi ex Pero No Creo que estoy Aún más metida en el pozo La verdad No jodas Pero a ver ¿Qué te hizo tu ex? Pues es que No es que me diga algo Es que Cualquier Todo lo que hace Y todo lo que dice Y su forma de ser Es un cabrón También, supongo ¿Te puse los cuernos? Sí, bueno Yo le puse Una pistola en la cara Ah, bueno No sé Somos un poco Tóxicos Quizás Hombre Lo tóxico Mola Ya, pero está a cierto punto Hasta a cierto punto Eso digo yo He estado a punto De perder mi trabajo Por plantarme allí En su trabajo Con una pistola Tuvo que venir Bueno Tuvo que venir García ¿Por qué ves? ¿Por qué estoy mirando el móvil? Ah Raven Un segundo Joder, tía Bueno Luego miramos todo eso Pues Madre mía Qué calor me está entrando ¿Estás bien? Sí Es que Ahora no sé qué hacer con A ver Es que A ver Tranquilita Estuve un poco hecha un lío Porque justo Estuve unos días Que no sabía nada de mi ex Y Bueno Ha aparecido Ha aparecido hoy Sí Y bueno Me ha regalado un anillo O la mierda ¿Te ha pedido matrimonio? No hombre no No, no, no Qué va Vamos Vale Creo que no Pero No quiero hacer daño Más nadie Creo que Tino Tino cada vez que me llama Me dice que Me dice mi amor No sé cuánto ¿Qué? Claro Pero nosotros no somos nada Ni nada Simplemente es cierto Que quizás Yo me haya mostrado Un poco más Receptiva Porque Bueno Tenía que rehacer Mi vida de nuevo Y bueno Tino Me dijo Que él también Era de los que pensaban De virgen Hasta el matrimonio Y estas cosas ¿Sí? ¿Sí? Se te ve los peces De a nadie, ¿no? ¿Cómo? Ah, ya, ya, ya Tranquila Que me voy a poner otra cosa Dios, estoy hecho un lío ¿Tú qué harías? Joder En mi lugar A ver Si es tu ex Es por algo También te digo Y yo siempre digo De que no vuelvas Nunca jamás De que no vuelvas Con un ex Pero es que Bueno Nosotros Somos diferentes ¿Sabes? Sí Nuestras vidas Son difíciles Y Uff Eso suena Guau, ¿eh? Ya Pero Nuestra química Y nuestro amor Está sobre Sobre todo eso Yo pensaba Joder, qué bonito Joder, qué bonito Que él había reído De hecho Su vida Sí Nada, ¿no? Qué ver Yo era feliz por él, ¿sabes? Era la primera vez Que me pasaba algo así Ay, qué bonito Entonces Con que él fuese feliz Con otra Yo lo hubiese aceptado Más que nada Porque lo amo Con locura Hostia, tío Es que es muy fuerte Es complicadísimo Lo sé A ver Y tienes otra persona, ¿no? ¿O no? Bueno Tengo Como tener No tengo nada Pero, claro Eh Estás morreados Con alguien más No, no me he morreado Con nadie Pero Es que, bueno Tino También Es una persona ¿Qué digo? Te causa sensaciones Me hace reír Y demás Si es la puchaina No tiene gracia ¡Puchaina! Y si es un alien Embaraza a otro Pero esto Lo va a lanzar Lo va a lanzar Lo va a lanzar Tío, es joder Bueno, hasta aquí Porque hubo un bug De la radio Y ya no Hablaron más De Harry Pero para que veáis Cómo está el patio Chavales Cómo está El patio ¿Qué os ha parecido? Dejadme vuestra opinión En la cajita de comentarios Un buen like Que siempre ayuda Suscribirse Si no lo estáis No olvidéis Activa la campanita Para estar notificado De todo lo que subo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!